Denuncian fraude electoral en Serbia y piden repetir las elecciones. Cientos de manifestantes se congregaron el miércoles frente a la Universidad de Belgrado para exigir al Ministerio de Administración información sobre el censo electoral. El grupo opositor Serbia contra la violencia ha organizado protestas desde las elecciones del 17 de diciembre y aseguran que hubo fraude electoral especialmente en Belgrado. La Alianza instó a la Unión Europea a investigar los resultados después de que observadores internacionales dijeran que la votación se llevó a cabo en condiciones injustas.